Bueno, lo que se hizo fue la presentación, el lanzamiento del Senado Juvenil a nivel departamental. Ayer lo hicimos en Concepción del Uruguay y hoy acá en Basavilbaso. Bueno, esta charla fue para explicarle a los chicos cómo es el mecanismo del Senado. Claro, exactamente. En realidad todos los años se hace el lanzamiento oficial y siempre nos acompaña el Senado René Bonato. Este año lamentablemente no pudo, pero sí, la idea del Senado Juvenil es, más allá de hacer el lanzamiento oficial, de explicarle la fecha de presentación, cómo armar el proyecto y todo, es el tema de que ellos vean qué mecanismos tienen que tener en cuenta al momento de armar el proyecto para presentar. Ellos van ahora, en esta instancia departamental, lo que se hace es explicarle cómo deben armar el proyecto para poder presentarlo, lo cual después lo defienden frente a un jurado en Paraná, que son dos días. Después de todo el departamento Uruguay, el año pasado, por ejemplo, tuvimos 28 escuelas encriptas, 22 fueron los proyectos que llegaron a la instancia departamental, y de esos 22 proyectos, uno solo es el que pasa a la instancia provincial, porque la banca del Senador es una sola. Que es lo que yo siempre le digo a los chicos, no importa si salen segundo o último, el único que pasa es el que sale primero de los proyectos. Lo importante es la participación y el grupo que se arma, porque ellos llegan, o sea, tienen todos los gastos cubiertos, pero ellos viajan todos juntos en un colectivo, después allá ya se empiezan a conocer, empiezan a charlar y todo eso. Lo lindo es la convivencia que se establece en el Senado Juvenil. Una experiencia que no es nueva porque ya tiene sus años, ¿no? Sí, básicamente, incluso lo que le estábamos planteando en el día de ayer, cuando estuvimos en la ciudad de Concepción, y a los chicos hoy acá en Basavilbaso, más todas las escuelas que estuvimos recorriendo la zona rural, vamos por 22 años, más un primer año que fue una instancia de piloto que se participó mediante invitaciones. A partir de ahí, en las 22 ediciones consecutivas, es abierto para todas las escuelas secundarias de todos los tipos y modalidades que quieran participar postulando proyectos con una propuesta legislativa. La única restricción que tenemos es que hasta los 18 años de edad, o que ya hayan participado con anterioridad en alguna de las instancias del programa. Por lo demás, estamos muy contentos de estar acá en el departamento, uno de los departamentos que más participación sostenía en el tiempo, tiene, esto habla mucho de la calidad humana y de la buena madera que hay, tanto de los docentes y directivos y supervisores que acompañan la propuesta hace mucho tiempo, y de todos los chicos que año a año se preocupan en el tratamiento de sus problemáticas y en mejorar su calidad de vida y la calidad institucional, en este caso desde el Senado de la provincia. Y lo importante de acercar a los chicos a la política, ¿no? Sí, en este sentido nos pasó el día martes en Concordia, que si bien nosotros ya tenemos un cronograma establecido, por ahí siempre en este año teniendo algunas complicaciones por el Mundial de Fútbol y otras cuestiones, pero siempre estamos recorriendo y tratando de llegar a las cabeceras departamentales y a las escuelas que siempre participan y a las que no también las vamos a convocar y las vamos visitando. Esto es muy dinámico, también hay que reconocer no tan solo la posibilidad de un nuevo acercamiento a la política y a la vida democrática y a todas las otras cuestiones derivadas del voto joven, sino de todas las actividades que hay en las escuelas que también se participan. Quizás hace unos años el Senado Juvenil tenía una participación más copiosa, más abundante, pero eran los mismos grupos que estaban en otras actividades. Hoy tenemos muchas olimpiadas, feria de ciencia que ha crecido mucho también, Senado que sigue, el año pasado tuvimos 180 inscripciones y llegaron 130 colegios a Paraná, estamos muy contentos por eso, pero habla mucho también del sostenimiento en el tiempo de unas nuevas prácticas educativas que tienen que ver con la centralidad del alumno en este proceso. ¿Por qué hay que participar? Y bueno, estamos acá entre amigos, ayer hacíamos memoria con Paula, estamos en familia, hace 10 años que venimos recorriendo, hemos estado con chicos en Paraná que han hecho su carrera universitaria y terciaria, muchos están trabajando en casa de gobierno cuando van haciendo pasantías y nos saludamos, o sea, siempre nos vemos. La participación básicamente tiene que ver, más que nada, con que estamos construyendo vínculos. No existe actividad política o una práctica reflexiva si no tenemos posibilidad, primero, de transmitir, y segundo, de comunicar. Esta práctica, indudablemente, se realiza también de la mano de que tienen que estar los espacios abiertos y tenemos que encontrar docentes comprometidos, como los hay y muchos, que llevan de la mano a sus alumnos a recorrer nuevas experiencias como lo es el Senado. Hace muchos años, las instancias departamentales se realizaban en la ciudad de Concepción del Uruguay. Era más local el tema. Se conformaba un jurado, bueno, después tuvimos unas propuestas, que empezamos un poco con miedo, pero el hecho de que la organización, digamos, no por una cuestión de gastos, porque el gasto es el mismo, tenga que trasladar todos los contingentes a Paraná, que se conozca la casa de gobierno, que se conozca el recinto de senadores, que se conozca la banca del departamento. O sea, estas son cuestiones materiales que no se pueden transmitir, que yo venga y te la cuente. Digamos, hay que ir y estar, y esto también, que nosotros lo decimos, en igualdad de condiciones para todos los chicos de todos los departamentos que quieran participar. En esto también se caracteriza el Senado. Y lo que es importante es la construcción horizontal que se da de pensar nuevas prácticas y nuevos vínculos. Esto es lo más importante. Quizás muchas veces las propuestas no es que se desechan y que quedan en el camino, sino que ya desde el primer momento que nos estamos enfrentando a pensar una problemática, ya estamos ganando más calidad institucional. ¿Hay un límite de proyectos para presentar por escuela? Sí. La modalidad de reglamento de participación presupone que hay un proyecto por escuela y del agrupamiento departamental sale un proyecto de la evaluación departamental que pasa a la provincial. En caso de sucederse la abundancia, además de un proyecto en cada institución, se tiene que hacer una instancia previa a esa elección. Bueno, Paula, en tu caso, todos los proyectos o cualquier duda, además de los profesores que encaren el trabajo con los alumnos, pueden consultarte a vos. Claro, en realidad sí. O sea, el material cuando llega de Paraná, me llega a mí y yo se lo reparto a las escuelas. Asimismo, por ejemplo, el tema de las fichas de inscripción y también cuando ellos terminan los proyectos, o sea, cuando arman los proyectos, que ahora tienen plazo hasta el primero de agosto, pero una semana más le podemos dar. Y las fichas de inscripción cierran ahora el jueves que viene, es el último día, para poder inscribirse. Todo eso yo lo recibo y cuando lo tengo lo mando a Paraná o lo llevo personalmente. Algo que destacaban en esta charla es que se pueden asesorar, ¿no?, además de con los profesores, con abogados, por ejemplo, para lo que es la letra de un proyecto. Por supuesto, porque eso es lo importante. O sea, por ahí la técnica legislativa es muy engorrosa. Entonces, lo importante es que ellos cuando tienen la idea, que revean si no existe ya la ley o si está, qué es lo que le pueden cambiar o modificar o lo que sea. Pero para eso necesitas a alguien especializado más de una vez. Entonces, bueno, ellos pueden consultar a cualquier tipo de personas para poder trabajar el proyecto. No es que solamente lo tiene que trabajar el alumno con los docentes. No, la idea es que el proyecto sea un proyecto rico, que sea bueno. Y después, cuando estos proyectos llegan, muchas veces no son los proyectos que a veces los que se aprueban y que llegan a la instancia provincial, a veces los que los senadores lo toman. René Bonato hasta ahora ha venido tomando varios proyectos de alumnos que han sido seleccionados el año pasado, por ejemplo. El otro año anterior, el proyecto por el Día de la Bandera, que era del Colegio de Concepción del Uruguay, el senador lo tomó. Y hoy sabemos que el 19 de junio es el Día de la Bandera. Lo presentó él en la Cámara. Y lo mismo el año pasado, el tema de la mujer originaria, que no fue un proyecto que pasó a una instancia provincial, porque el proyecto que pasó a la instancia provincial fue el de la escuela K-28, pero el senador igual. Lo tuvo en cuenta el proyecto y lo presentó en la Cámara también. Bueno, nombraste la escuela número 28. El año pasado las chicas fueron las senadoras por el departamento, algo también para enorgullecer a esta escuela y a Basaguilbaso. Exactamente. Nosotros tenemos, yo siempre digo que tenemos buen semillero para el Senado Juvenil. Es más, si nosotros tenemos por ahí una estadística entre las escuelas de Concepción del Uruguay y las escuelas de acá, de la supervisión zona 21, o sea, de la zona de Basaguilbaso, siempre tenemos mucho más participación en estas zonas que en Concepción del Uruguay. Yo creo que eso se da, o sea, porque hay mucho compromiso, como decía Pipo, de parte de los docentes, pero también tiene mucho que ver el tema de los directivos. Esto de que el directivo te permita también como docente, porque la gran mayoría de los docentes que hoy viste acá no tienen horas destinadas para el Senado. De hecho, yo desde el 2003 que trabajó, o sea, hacía proyectos para el Senado Juvenil y jamás tuve horas destinadas. Entonces eso te lleva mucho tiempo, porque es un trabajo extra, tenés que buscar el material, tenés que trabajarlo. Y lo bueno es cuando vos te encontrás con directivos que realmente apoyan tu tarea. Y eso es lo que hace. Y que tenemos buenos docentes. Yo siempre digo, el departamento de Uruguay llega a tener tantos proyectos, si los comparamos con otros departamentos que tienen mucho más escuelas, pero porque tiene que ver con que los docentes se comprometen. Ya no es el docente que va a dar su hora de clase y se va a su casa, sino que hay docentes que están muy comprometidos. Bueno, entonces todos invitados a participar. Sí, sí, básicamente nos vamos a encontrar en la cita departamental allá por la primera o segunda semana de octubre, con todos los gastos pagos para los equipos que lleguen a presentar proyectos. Y esperamos que sea una convocatoria que supere las expectativas de las que tuvimos el año pasado.